Me atracaron en la mañana del día de hoy. Yo soy maestra por los callejones de Atillo, escuela de metriomena. Iba con mi compañera y me despojaron de mi teléfono. Solo fue uno, a punto de pistola, me hizo darle la contraseña. Me dijo que me iba a dar un tiro si no le daba la contraseña. Y bueno, tuve que dársela. Estamos cansados porque no es la primera vez. Es la primera vez que me atracan. A mi compañera también atracaron y le quitaron su motor. Entonces le pedimos a las autoridades que por favor que nos manden una unidad que transcurra en el tiempo de 7 y media a 7 y 45. Porque en la tarde nosotros encontramos con quien subir porque eso es demasiado solo. ¿Dónde es eso? En Atillo, los callejones de Atillo se llaman. Bueno, ¿cómo es el nombre tuyo? Miguelina Burgos. Miguelina, ¿puedes decirme el momento que sentiste ahí? Demasiada presión. Fue muy fuerte realmente porque él me puso la pistola acá. Entonces, tú sabes que uno es un ser humano y se siente impotente porque uno quiere conseguir sus cosas, pero no lo dejan. Y la delincuencia aquí está demasiado fuerte. ¿Qué le piden las autoridades? Que por favor que busquen, que vamos a ver, vamos a ver cómo paramos la delincuencia. Uno ni siquiera puede desplazarse a su trabajo cuando te están esperando con una pistola. ¿Cómo ahora fue esto? Eso fue como a las 7 y 45. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Te dirigías a qué centro? Centro educativo Demetrio Mena García, los callejones de Atillo. ¿Tú laboras ahí? Sí. ¿Tu nombre es? Miguelina Burgos. ¡Gracias!